¿Está grabando? Está grabando. Le traspasaron su cuerpo. Y ese dolor que tenía. Te grababa, Padre eterno. Padre, perdona tu tío. Que no sabe lo que ha hecho. Que no sabe lo que ha hecho. Que no sabe lo que ha hecho. Y ese dolor que tenía. Te grababa, Padre eterno. Padre, perdona tu tío. Que no sabe lo que ha hecho. Que no sabe lo que ha hecho. Ok.